¿Qué es la curva de la curva? Una presentación de casos recuperados que va de una forma constante y lo mismo ocurre con los casos estimados, es decir, ha habido una disminución de contagios y esto es favorable para el panorama epidemiológico del país. ¿Qué es la curva de la curva? ¿Qué es 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 la curva?